Comenzamos contándoles que son demasiadas desgracias en la historia del policía asesinado en Rosario. Su papá también fue policía, estaba retirado, se desempeñaba como revisero, hasta que en el año 2014 también falleció trágicamente al recibir un disparo en un intento de robo. Ahora, otra desgracia para esa misma familia. Pero este joven de 29 años recibió, se presume en el interior de su propio vehículo, él estaba estacionado, él estaba adentro, recibió cuatro disparos en el cráneo. Algunos de los testigos especifican que vieron salir por lo menos dos personas adentro de ese vehículo. También faltaba el arma reglamentaria del policía. A pesar del amplio operativo de situación que se hizo en la zona, todavía no se pudo dar con los autores de su crimen. Una de las primeras hipótesis es que él conocía con quienes terminaron con su vida. El cuerpo de la víctima yace sin vida dentro del Peugeot 308. Se trata de un policía de 28 años que fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en el cráneo cuando estaba al volante del vehículo en calle La Raldi de Anfunes. Los vecinos escucharon una ráfaga de balas. No sé que mataron ahí, sé que era policía uno ahí anoche. Pero otra cosa, escuchamos unas detonaciones, pero no le dimos importancia porque creíamos que era una moto. Que escuchamos que una moto se fue, pero de ahí salimos afuera y que estaba lleno de policía. Y el auto que estaba ahí, y había un tipo muerto adentro. La balacera se desató frente a la escuela 6018 Victoriano Montes a las 21.30, cuando el establecimiento estaba cerrado. Quienes viven a metros del lugar escucharon el ruido de una moto que huía. Se escucharon cuatro, creo que fueron detonaciones, y decíamos que era alguno, porque siempre pasan con las motos haciendo esos cortes, y creíamos que era eso, pero resulta que después vivimos ahí que había uno muerto ahí adentro, y después decían los otros vecinos que estaban ahí que era policía. ¿No hacía usted esta persona? No, 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 ni sé si venía andando o estaba parado ahí. Pero se escuchó una moto, digamos, le habrían disparado desde una moto. Sí, una moto se escuchó, una moto se escuchó. Cuando escuchamos la explosión, después se escuchó una moto. ¿Les sorprende o estas situaciones de violencia armada se han naturalizado? No, esto lo sorprendió. Ahí sí, hay robos que le roban a los chicos a la escuela, pero más que esto que pasó anoche, esto es grave. El modus operandi es similar al crimen perpetrado en Pichincha el viernes pasado, donde otro conductor fue acribillado en el interior de su auto y la mayor parte del plomo impactó en el cráneo. ¡Gracias!